Let it play, let it play Let the music play Let it play, let it 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 play La música que suena, porque la música está buena El gordito y el flaquito, el número 10 Venimos con el mesa para que muevan los pies Izquierda, derecha, derecha, izquierda Meren, eso está rap para que tú no te lo pierdas Voy con el estreno, como un trueno Santísimo pongo la letra y lo pa' ver con el meneo es que soy buen Así que, si te gusta este tema, cuando acabe tú repíteles ¡Viva! Yo me quedo bailando salsa, así que avanzo Porque a mí nadie se me cansa del baile Ven y no me olvido yo de mi cultura Sigo siendo latino y moviendo la cintura Bailando con Yahaira Luisa y Maravilla ¡Pero qué bueno! ¡Pero qué bueno!